Hola, ¿qué tal? Este jueves siguen los chubascos y las tormentas en el este de la península. A lo largo de esta mañana se ha ido desarrollando esta masa de nubes que vemos que está dejando chubascos muy intensos desde las costas de la Comunidad Valenciana hasta puntos de la Comunidad de Madrid. Están afectando sobre todo a la provincia de Castellón. En Almazora ya han caído unos 55 litros por metro cuadrado y además la mayor parte de estas precipitaciones se ha dado en un breve periodo de tiempo. En este municipio han caído hasta 43 litros en tan solo una hora, primeras horas de la mañana. Y es que ya les decíamos a lo largo de esta semana que sigue el tiempo inestable con tormentas de verano en el este de la península y en las Baleares. Tiempo mucho más estable, en cambio, en el resto del país. Este tiempo inestable del Mediterráneo en principio se espera que se mantenga hasta el sábado, aunque ya de cara al domingo y el lunes cambiará la situación y aquí también tenderá a estabilizarse. De momento ya decimos que eso será de cara al domingo. Y es que esta tarde aún se esperan chubascos, tormentas fuertes y con granizo. Afectarán sobre todo a zonas del interior de Cataluña, Aragón, el interior de la Comunidad Valenciana, el este de las dos Castillas, Murcia o Andalucía Oriental. En algunos casos, como veíamos, podían ser muy fuertes. Sobre todo podrán ser especialmente intensos en zonas del sistema ibérico, en el interior del área de Levante o en las sierras del sudeste. Y más débilmente podrían llegar a alcanzar alguno de estos chubascos a otros puntos de la mitad este de la península o a las Islas Baleares. Por otro lado, también en el Cantábrico se irán desarrollando nubes y lluvias. Se irán extendiendo, serían lluvias débiles en este caso, y podrían llegar a alcanzar incluso a puntos del Alto Ebro. Mientras que en el resto del país, tiempo mucho más estable y predomina el sol en el resto de la península. Sí que en las Islas Canarias podríamos encontrar algún intervalo de nubes y en estas islas soplan los alisios. Ya mañana viernes, espera un día muy parecido al de hoy. Por la mañana todavía quedarán estas nubes con lluvias en zonas del Cantábrico y el Alto Ebro, aunque aquí ya irán a menos y de cara a la tarde empezarán a remitir. Y por otro lado, seguirán los chubascos con tormentas, con granizo y localmente fuertes en el este de la península y en Baleares. Sobre todo, de nuevo, afectarán a zonas de Aragón, Cataluña, el Archipiélago Balear, zonas de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha o las sierras del sudeste. De nuevo, ya decimos que podrán ser fuertes, sobre todo en estas zonas del sudeste peninsular y del área mediterránea, aunque podrían llegar a extenderse por otros puntos del este peninsular o incluso algún punto del sistema central. En el resto de la península seguirá el tiempo estable, en general, mañana sí que durante el día se irá desarrollando algún intervalo de nubes de evolución y en las Islas Canarias mañana sí que podríamos tener alguna lluvia, sería sobre todo al norte de las islas. En estas islas, además, seguirán soplando los vientos alisios. En cuanto a las temperaturas, mañana se espera que bajen en prácticamente toda la mitad norte peninsular, un descenso que se notará sobre todo en el entorno del Alto Ebro. Por ejemplo, en Vitoria mañana se esperan hasta 8 grados menos que hoy, un descenso que aquí puede ser notable. En cambio, subirán por el extremo suroeste. En zonas de Andalucía y Extremadura mañana recuperaremos valores de 36-37 grados en algunos casos. Esta noche sí que bajarán las mínimas en general en prácticamente todo el país. Ya solamente se superarán los 20 grados en zonas del Mediterráneo. En el resto mínimas que ya vemos que empiezan a ser bastante más frescas en general. En las Islas Canarias mañana cambiarán poco los termómetros, aunque hay que decir que aquí en estas islas es hoy cuando están bajando algún grado. Que disfruten del día.